FAMOSO EXPULSADO DE MIRA QUIEN BAILA, DESPOTRICA CONTRA EL REALITY La salida del cantante no fue tan relevante como las declaraciones que este famoso dijo en contra del programa de televisión. Esta semana fue grabado el tercer programa del reality show de Televisa Mira Quien Baila y esta vez quien tuvo que abandonar el concurso fue Mike Bahía, por lo que Sara Corrales se salvó, la salida del cantante no fue tan relevante como las declaraciones que este famoso dijo en contra del programa de televisión. Dejé de comulgar con el programa cuando vi unas tomas en las que se exponía a una compañera a manera de bullying, denunció, y aseguró que le molesta que la producción les diga lo que deben hacer. No estoy de acuerdo con que esté escrito lo que tienes que hacer o decir. La primera concursante expulsada del programa fue Verónica Montes, quien también denunció al programa por no respetar una de sus declaraciones, y es que aseguró que la producción sacó de contexto, una entrevista. Estoy muy enojada por la manera en la que editaron mi cápsula, por supuesto que no he tenido una relación con Rafael Amaya, ellos me dijeron que respondiera la pregunta y yo les dije, si tuve una relación con Rafael Amaya, lo hice repitiendo la pregunta, ¿expresó molesta? Te invitamos a que te suscribas, activa la campanita. Te esperamos en el siguiente video. ¡Gracias!